en el 1970, una jubilada, una afiliada nuestra de 82 años vende ropa, por ejemplo, para poder subsistir. Hasta hace poco viajaba, después ha tenido un problema de salud y no lo ha podido hacer y sigue vendiendo lo que le ha quedado. Se hace difícil muchas veces para los jubilados, los jubilados provinciales, con la obra social, porque hay que pagar, por ejemplo, un remedio para la hipertensión, que te reconoce un 70, un 40%, 50. En algunos casos siempre hay que pagar mil y pico de pesos más de lo que no te reconoce la obra social. Otros medicamentos, como para la diabetes, también. Juana, contame, ¿cuánto es la mínima que cobra hoy un jubilado? Depende, porque yo tengo jubiladas que cobran 35 mil pesos en mano, y el gobierno dice que la mínima se va a 59 mil, 900 y pico, casi 60 mil pesos. Puede haber casos que sí que cobran eso, pero hay muchos casos que cobran menos que eso. Inclusive hasta de 25 mil pesos depende de en qué rango esté de la jubilación. Porque está la APUAN, porque está, bueno, vos sabés que a nivel nacional hay varias pensiones que también se cobran, que puede ser que estén cobrando 25 mil pesos. De hecho, la APUAN, como te decía recién, que es para la vejez, sino la pensión a la vejez, sin aporte. Cobran un mínimo también, pero la jubilación sí ha subido, y el tema es que cuando te dan los bonos, que yo siempre digo que los bonos, ese 7 mil pesos que te iban a dar ahora en septiembre y demás, deberían ir directamente al haber del jubilado. Porque sí, es un paliativo, pero si te pueden dar un bono de 7 mil pesos, y es escalonado, que lo dejen en el haber. Juan, así que hoy, jornada de día martes y de reclamos, ¿se movilizaron al PAMI acá en Paraná? No, movilizamos al PAMI, sí, un grupo de jubilados, incluso también hubo una representación del taller de folclore, donde jubiladas bailaron, una chacarera, y estuvo bueno para demostrar también que los jubilados no son tan pasivos, como se dice, sino que muchos concurren a talleres, y hace que esto, bueno, hoy fue una muestra de eso, y también una de nuestras, la profesora de teatro, que también integra la comisión nuestra del centro, hizo una dramatización, con un disfrazada, digamos, de un adulto mayor, con un andador, entramos al PAMI queriendo una cadera, un poco manos hechas, te digo, porque medio como que hoy se fue todo el mundo, porque no había agua, y estaban atendiendo a los que sí podían atender con turnos, y entramos, bueno, pobre empleado, se reinojó, pero yo le dije, es una dramatización, nada más, no es que estábamos invadiendo, pero de todas maneras, es una realidad de todos los jubilados. ¿Y se llevaron alguna respuesta en el PAMI? No, ninguna, porque no vimos al director de la UGL, y ya te digo, estaba vacío el PAMI, solamente estaban atendiendo los turnos que habían dado, y había dos o tres personales, y arriba habrá habido alguno. No, no, nos fuimos así. Nosotros creemos que la obra social tiene que funcionar como corresponde, el PAMI es de los trabajadores y de los jubilados, porque tiene que estar integrado el directorio por un jubilado, pero vos sabés que el PAMI está intervenido, hasta que no deje de estar intervenido, eso no va a suceder. Lo mismo, el ANSES, cuando fue creado, también tenía que estar en el directorio un jubilado, y eso hasta ahora nunca ha ocurrido. Estamos dialogando con Juana Ábalos, que es titular del Centro de Jubilados de ATE, donde incluso mañana hay una movilización a la capital federal, donde habrá referentes de distintos sectores, Paraná y Entre Ríos van a estar presentes en esta movilización. Vamos a estar presentes con un grupo de jubilados, nos vamos de acá esta noche a movilizarnos, ellos acompañan, porque como sujeto político tienen derecho a movilizarse también, los jubilados somos sujetos políticos, y del interior también viajan de Concepción del Uruguay, de Concordia, de Federal, para acompañar a nuestros referentes nacionales de ATE, y bueno, va a ser una gran movida mañana, va a haber una radio abierta, que ya hoy comenzó eso en Buenos Aires, y mañana concluye con una movilización, donde vamos a estar todos los referentes de las provincias del país. Juana, ¿cómo se hace para contener en la sede de ATE, donde vos estás todos los días, en el centro de jubilados, cuando va la gente a pedir ayuda, porque no le alcanza para llegar a fin de mes, además van a pedir, creo que, alimentos, porque todos los meses a un grupo se le entrega de alimentos, parece ser de ellos. No, nosotros no estamos entregando más alimentos, porque es, esto era del PAMI, el PAMI no reparte más bolsones, sí nos llamaron para preguntarnos si nosotros íbamos a continuar como desjubilado nacional. ¿Y cuánto representa en plata eso? Y más o menos 1.700 pesos, 2.000 millones que pudieron haberlo subido a 2.000, y bueno, vos sabés que con 2.000 pesos no compras nada. No compras mucho. Y lo básico, y es preferible por ahí que el jubilado reciba el dinero, y no recibir un bolsón tan paupérrimo como era el que se le estaba entregando a lo último a los jubilados nacionales. Con muy poquito, 6 productos llegaron a llevar. ¿Y qué había? ¿Aceite, arroz, fideos? No, hierba ya no había más, azúcar tampoco. Los costos y los precios se habían disparado. Claro, se habían disparado, y cuando había una compulsa, uno buscaba, digamos, los productos más baratos, pero de todas maneras, yo creo que un paquete de hierba está a 700 pesos, y qué podés comprar. Y el azúcar... Y un poco más también te diría. Y el azúcar entre 200 y 300. Sí, es un abuso. Y por más que te aumenten, ahora como nos aumentaron a nosotros a los jubilados y a los trabajadores acá en Entre Ríos, que con un 4% de agosto y un 20% con incidencia a la vez de febrero, por eso se consiguió un 20%, si no nos daban un 18%, porque era con incidencia a febrero, todavía no alcanza, todavía no equipara a la inflación que hay, porque los precios siguen por las escaleras, los sueldos no alcanzan, y realmente no es tan fácil poder vivir, digamos, con lo que uno cobra, porque gasto, tiene un jubilado con más razón. Y cuando te van a plantear esto, los jubilados al centro, los jubilados de gato, ¿cómo se hace para contenerlos? Porque en definitiva ustedes son un eslabón, una pieza para reclamar ante las autoridades, pero no lo pueden solucionar. No, pero sí de la manera que los contenemos, bueno, si hay alguien que necesita, nosotros le damos una mano. Pero también hay otra manera de contener, como las actividades que se hacen en el centro, por ejemplo, tenés pilates, tenés servicios como enfermería, como podología, como masaje, que van porque realmente lo necesitan, sobre todo masaje y podología, es muy demandado. Tenemos ritmos, folclore, que de hecho hoy bailaron ahí frente al PAMI, coro, teatro, Aquashin, que es el único centro de jubilado que lo tiene, y en el gimnasio Buenarrigo. Y bueno, con todo eso uno lo va conteniendo, y si necesita, bueno, también. Nosotros el 30 vamos a festejar el día de jubilado, el mediodía, en ATE, con una comida, así que lo que estén disponibles, que ya vayan anotándose, que llame al 431-9955, que es el teléfono del centro. ¿Por qué se celebra hoy el día del jubilado? ¿Sabés? Y eso se instituyó hace... el año 1900, 1900, mirá lo que digo, creo que, mirá, no lo sé bien, me da vergüenza decir que no lo sé bien. No sé por qué ver el sentido común, me dice, hoy es el día de jubilado, y sí, es verdad, lo escuché en los medios nacionales, vimos. ¿Hay una clasificación de jubilados provinciales, por un lado, y nacionales por otro? Sí, los provinciales no, en realidad, el de la provincia es porque un día en la federación, creo que alguien dijo, bueno, ¿por qué no festejamos? Y ahí se puso el día. Y ahí se puso el día. Pero a nivel nacional, sí, te lo voy a mandar. Bueno, ya lo vamos a ver igual. Sé que lo tenía claro hasta hace poco, pero, este, creo que era por, por una inauguración de, algo, sí, búscalo, búclealo. No, no, acá tengo la producción, hay preguntas incluso. Viste que cuando está en estos lugares, por ahí, como que querés decir algo, pero no me da vergüenza realmente, pero... Acá te tengo una pregunta de gente que nos está viendo, y que se comunica con la producción. Dice que le gustaría saber, a una persona, por qué la caja de jubilaciones, solo atiende con turnos, y las actividades en todos lados, están normal. Bueno, ayer pregunté eso, porque fui a buscar un expediente de una persona, que no vive acá, y dije, ¿cuándo iban a abrir las puertas? Y me contestaron, porque esto, es mejor que esto siga así, porque, este, las personas eran muy molestas, y se llenaba mucho. Eso me contestaron. Eso me contestaron. Además, si sigue estando Escarione, no va a habilitar los turnos, solamente por turnos. Y no, porque es mejor que sea así. Pero lo que me contestaron ayer fue eso. A ver, me parece que... Se amontona la gente, y bueno, es molesto, porque yo creo que en varios lugares ya ha habido una apertura, incluso hasta en los bancos, y acá tenemos que ir con turnos, gente del interior que a mí me manda para que les haga trámites, y por ahí te equivocas, y te dicen, no, pero para este trámite no es este turno, tiene que pedir otro. Y yo vengo a hacer un trámite, por ejemplo, de La Paz. Acá me pasa la producción, y esto es bueno también, porque uno a veces se pregunta por qué es el día del jubilado. mal. No, bueno, pero trabajo con profesionales, y son muy buenos compañeros y compañeras, y gente que trabaja mucho para que este producto salga lo mejor posible. Dicen que el origen de esta celebración se remonta 118 años atrás, cuando el 20 de septiembre del año 1904, ¿viste que yo dije 1900? Bueno, no anduviste lejos, se sancionó la primera ley de jubilación durante la presidencia de Julio Argentino Roca. bueno, algo como la, sí, me lo recordaste, en realidad sí te iba a decir 1900 y pico, pero sí, bueno, Roca hizo algo bueno, por lo menos. eso es lo bueno. Volviendo lo de la caja de jubilaciones, porque me han dicho incluso, hay una gran cantidad de gente que está acogiéndose a los beneficios de la jubilación provincial, hay mucha demanda para requerir turnos, y hoy muchas de estas cosas se pueden realizar de manera online, directamente sin presentar los papeles de entrada, hay que sacar turnos, pero sí sé que... Hay un trastorno igual, te digo, porque vos antes ibas ahí a la caja, sacabas un turno, pero ahora tenés un policía, y tenés un personal de la caja, que te va diciendo, ponga eso en esa caja, ponga... ¿viste? Pero vos cuando vas, necesitas otra respuesta, vos necesitas que te atiendan. O que lo orienten, sobre todo, porque nadie conoce cómo es el trámite. No, los jubilados los viernes los atendemos, te dicen. Una agresividad... Y encima a los de la federación, porque los otros presidentes de otros centros, parece que no nos reciben. Juana, esta delegación que va a estar mañana en Buenos Aires, ya viajó, ¿hay alguna expectativa que se pueda modificar la situación de los jubilados? Nosotros esperamos que sí, que sí, por lo menos que se pueda implementar el 82% móvil para los jubilados nacionales, que ya una vez cuando se pudo haber hecho, se lo vetó Cristina Kirchner, que no se suspendan, que no se prorroguen las jubilaciones, o que se prorroguen, y que la obra social funcione como corresponde. Nosotros vamos por todo eso. Juan, acá sigue preguntando a la gente, que muchos televidentes de la ciudad nos están siguiendo. Dice, soy jubilada hace unos meses de la ANSES, con la mínima, quiero saber si estamos en este centro de jubilados de ATE, y si hay que hacerse socio o cómo es. Es Viviana Schubert, y también le agradece y te saluda por tus conceptos. Muchas gracias. Salvo el olvido de cuando se hizo. Puede pasar. Bueno. En todos lados. Bueno, esta me la debé. Yo tampoco me acordaba, Juana, y me pasó. Yo también lo sabía, pero se me pasó. Pero bueno. Sí, en realidad, ¿Hay que hacerse socio? Sí, se tiene que hacer socia, y es el 1% de sober que se le descuenta. Y puede participar de muchas actividades. Puede participar de todas las actividades del centro. Muchos se han afiliado, sobre todo, para la COGIN, porque eso, realmente, tenemos 3 turnos, y los 3 turnos realmente concurre la gente, porque es una actividad que es en el agua, de bajo impacto, donde muchos médicos aconsejan que vayan y se movilicen, digamos, el cuerpo. Y bueno, y tenemos otro que es de acondicionamiento físico, bienestar y salud, donde muchos van a ese horario, ahora pasó a las 9 de la mañana, de 9 a 10, lo teníamos de 13 a 14, ahora hace calor, y bueno, se modificó el horario, y es bastante concurrido, porque comenzás a que tus músculos funcionen, a tonificar, y justamente es eso para este taller. Después del ritmo van a bailar, que les encanta, van muchos a teatro también, que supongo que en noviembre ya vamos a exponer todos los talleres, y sobre todo el de teatro, no va a poder ser en el centro o en el salón, sino que necesita otro tipo de luces y demás, para que se pueda visibilizar bien. Juana, recordanos en el final, en el horario en que se atiende, en la sede de calle Colón 59, en el centro de jubilados de Ate, y algún otro detalle, para que vayan a inscribirse, o obtener alguna información que necesiten. Bueno, incluso cuando hay jubilaciones, nosotros nos ocupamos, llevamos el trámite, tenemos mucha consulta de eso, tenemos asesoramiento jurídico también. Colón 59, 431 99 55 es el teléfono, y el horario es de 8 a 12, y de 16 a 20. Juana Avalos, gracias por venir aquí a Canal 11. Gracias a vos por invitarme. La titular del centro de jubilados de Ate, Juana Avalos, contando la difícil situación que atraviesa el sector de los jubilados provinciales. Muy breve pausa, ya estamos con más invitados, más temas de actualidad. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva sucursal en Montiel 677. Vení a conocerla. Estamos en horario corrido. Su color pinturerías. ¡Vamos a pintar! Uno presenta Economía y Negocios, la actualidad empresarial de la región disponible en edición impresa y digital. Agro, industria, servicios, gratis, el último domingo del mes. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Y Apser Seguros, asegurando tus experiencias. ¡Gracias! 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 22 minutos han pasado de la hora 15 en la República Argentina. Seguimos en entrevistas y vamos en primera instancia con uno de los móviles donde Damián Malatesta está en la sede del IAFAS para darnos los detalles del sorteo de la tómbola matutina. Damián, te vemos y escuchamos. Buenas tardes. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? Así es. Los 20 números favorecidos en el sorteo de la matutina vamos a conocer y antes la confirmación del primero con la escribana Mayra Mendoza. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Confirmo que el primer premio de este sorteo matutino corresponde al número 9.422. 9-4-2-2. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Y ahora el repaso de los 20 números que aparecerán en pantalla. Lo confirmaba la escribana. Primer premio, 9.422. 9-4-2-2. Segundo, 7.393. Tercer premio, 5.111. Cuarto, 2.311. Quinto, 0.344. Sexto, 9.587. Séptimo, 3.673. Octavo, 8.834. Noveno, 2.473. Décimo, 0.670. Un décimo premio, 7.541. Dos décimos, 5.553. Décimo tercero, 9.110. Décimo cuarto, 2.422. Décimo quinto, 2.565. Décimo sexto, 7.618. Décimo séptimo, 9.827. Décimo octavo, 5.626. Décimo noveno, 9.347. Vigésimo y último, 3.421. Reiteramos entonces, primer premio favorecido en el sorteo de la tómbola matutina en la lotería de Entre Ríos. Para el número, 9.422. 9.422. Tómbola. 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 El juego de siempre ahora en su nueva modalidad, tómbola.bed.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bed.ar. Bien, seguimos en entrevista porque en los próximos días Paraná va a ser sede del segundo encuentro de lo que es el Teatro del Litoral, donde van a estar distintas actividades y también distintos grupos de teatro que van a participar de este segundo corredor teatral del Litoral en Paraná. Con tal motivo, nos visita aquí en los estudios de nuestro canal Pablo Vallejo y también Daniela Osela. Muy buenas tardes a los dos y gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Pablo Vallejo, sin ese, ¿no? Sin ese. En singular. Contanos, ¿qué actividades habrá? Bueno, este corredor teatral ya es su segunda edición, es un corredor que va por distintas zonas de nuestro litoral. La primera edición se centró fundamentalmente en la otra orilla que fue Santa Fe y otras localidades. Y esta segunda lo instalamos en Paraná como este epicentro que es este fin de semana, pero también tiene actividades en Gualeguaychú, tiene actividades en Gualeguay. Y bueno, este fin de concentramos también tres espectáculos específicamente que se van a desarrollar. Uno en el Parque Urquiza, el primero, y después en la Sala Casa Boulevard de la Sala Metamorfosis. Va a haber distintas funciones en total, Daniela, ¿no? Sí, este fin de semana va a haber tres funciones, como decía Pablo, inaugurándose el jueves con el estreno de una nueva producción de un grupo local, La Rueda Teatro, del que somos parte, que se llama Paisaje Adentro. Este es un recorrido escénico por el Parque Urquiza, una propuesta diferente. La idea es un recorrido escénico en donde a partir de ir recorriendo el Parque Urquiza se van a ir encontrando con distintas instalaciones o performance de los performers que van a ir interviniendo el parque. Pero el grupo que hace ese recorrido, el grupo de espectadores, va a estar además unido por un audio, el cual vamos a poner play todos juntos al mismo tiempo. Entonces, durante esos 45 minutos vamos a hacer un grupo de espectadores que recorre distintas zonas del Parque Urquiza y donde se va a ir encontrando en un diálogo entre aquello que escucha y aquello que ve, que va a estar siendo intervenido por este grupo de artistas escénicos en este caso. Es una novedad, algo distinto, ¿no? Eso, para estos tiempos sí, obviamente que en el Parque Urquiza en otras épocas se han hecho un montón de propuestas, pero sí, para esta época la idea es combinar nuestro paisaje natural, que tenemos este hermoso Parque Urquiza, lo que sabemos hacer que es teatro y también la tecnología. Basándonos también en lo que fue esta experiencia de atravesar la pandemia, en donde esa ciudad se nos fue arrebatada por esta situación que vivimos en términos sanitarios. Y nos preguntamos un poco para abordar esta propuesta, cómo fue ese reencuentro con el Parque Urquiza, cómo fue ese reencuentro con la ciudad y desde ahí construimos estos materiales escénicos que van a estar dialogando con el entorno, con el paisaje y también con los sonoros. Bueno, esto requiere de mucha tecnología y sincronización que no debe ser fácil, ¿no? Exactamente, por eso la propuesta para asistir a esta función que va a ser este jueves en el marco del corredor va a ser el estreno, pero también vamos a seguir el próximo fin de semana con esta propuesta, requiere sí o sí reserva previa. Así que, bueno, ahí tenemos un número de teléfono, 154-744-725. Lo tenemos en pantalla, sí, sí. Para que puedan hacer las reservas para este jueves que es el estreno o los próximos dos fines de semana ya fuera del corredor. Luego nos vamos a encontrar el viernes con una propuesta que viene del grupo teatral de la ciudad de Gualeguaychú, Sinergia Teatral, que es una propuesta también diferente, también bastante corrida de lo que estamos habituados a ver, una propuesta escénica que combina música en vivo, que combina proyecciones y que aborda la construcción de la identidad a partir de pequeños relatos e historias que van a estar sucediéndose ahí en la propuesta de Casa Boulevard. Antología perecedera, eso, cómo construimos nuestra identidad a partir de relatos vinculados con el amor, con el deseo, el terrorismo de Estado, qué pasa con lo que, qué trasciende una vez que morimos. Entonces vamos a encontrarnos con tres actores y actrices en escena, junto con el músico, junto con las proyecciones. Y un poco, como decía Pablo, la idea de este corredor es traer propuestas no solo de Entre Ríos, sino también de la costa de Santa Fe, donde vamos a encontrarnos el sábado a las 21 horas también en Casa Boulevard con la propuesta Misterio, una obra de una obra, del grupo escénico Res, en donde Pablo es uno de los bailarines, intérpretes de esa propuesta. Es una obra que también, bueno, trabaja sobre el fracaso de los espectáculos, el fracaso de las grupalidades, y es una obra que nació con seis intérpretes, quedaron dos, y lo invitamos al hijo de uno de los intérpretes, que tenía 13 años en ese momento, antes de la pandemia, hoy ya tiene 16, y él va a narrar y va a ayudar a seguir manteniendo viva esa obra que tanto cuesta, ¿no? Tanto cuesta hacer teatro, tanto cuesta hacer danza, tanto cuesta sostener esos tipos de espacios. Y bueno, con este biodrama en formato de danza-teatro, un poco nos preguntamos si trabajamos esa propuesta. Estas tres propuestas completan una mirada que tiene el corredor teatral también del litoral, que tiene que ver con cómo trabajamos la corporeidad, cómo trabajamos nuestros cuerpos en relación al hecho estético. Y bueno, centrado en esto, por eso elegimos estas tres propuestas, también para traer hoy, y otras propuestas que están circulando por la provincia, que leje está puesto esto, en cómo el cuerpo se coloca en un espacio central para preguntarnos, para atravesarnos, para discutirlo, para observarlo, y bueno. El objetivo de este segundo encuentro del corredor del litoral también tiene el objetivo de, bueno, promover nuevos grupos y la gente, porque en definitiva la pandemia creo que nos alejó a todos en todo orden, ¿no? Sí. Y también nuclearnos, digamos, ¿no? Porque así como vienen los chicos de Sinergia, están transcurriendo cosas en la sala de ellos en Gualeguaychú. El primero de octubre va a estar, por ejemplo, yendo un eco más del grupo Metamorfosis, va a estar presentándose en Gualeguaychú, en la sala Sinergia. También ha estado La Nana, una producción de Concepción del Uruguay, que se estuvo presentando en Libre de Marzo, que es en Gualeguay. Y entonces un poco la idea es eso, es circular y entrar en conexión, tanto grupos, salas, espectadores, que nos formamos, nos creamos, producimos acá en el litoral. Y entonces hacer un recorrido también para ofrecerle al público propuestas que por ahí no tienen la posibilidad de ver, porque, por ejemplo, no es muy difícil, que dice Gualeguaychú tal vez haber una propuesta, entonces la idea es traerla acá o traer las propuestas de Santa Fe y que también desde Paraná o desde Concepción estemos yendo a otras localidades. También estuvo participando el espectáculo Manada, que estuvo en Gualeguaychú hace 15 días y ahora a fines de noviembre va a estar en Gualeguay. Entonces un poco es eso, ir rotando, girando y recorriendo nuestra provincia, que afortunadamente tiene muchísimo teatro, muchísimas salas, y también cruzándonos con la vecina ciudad de Santa Fe, que es parte de este litoral teatral. Te quería preguntar, paisaje adentro, esta propuesta que presentan ustedes con el grupo local, ¿no hay antecedentes de esta sincronización de tecnología, paisaje y este recorrido? Es algo inédito, ¿no? En esta zona sí es posible. Hay algunas experiencias que se hicieron, sobre todo en el Parque Urquiza, hace muchos años atrás, y también en la actualidad se hacen danzas, se hacen eventos de poesía, se hacen caminatas, por ejemplo, ¿no? La universidad muchas veces hace las caminatas guiadas, ¿no? Contando sobre la historia de los monumentos. Creo que un poco es contagiado también por todo eso, y pensábamos cómo desde nuestro lugar, desde nuestro lugar de teatristas, digamos, también podemos aportar a esa construcción al aire libre y tan hermosa que tenemos, que es el parque, digamos. Y un poco la pandemia también nos disparó eso, ¿no? Como que la pandemia nos llevó a volver adentro, a conectarnos, a tener que vincularnos desde la tecnología, y eso también nos disparó un poco. Decíamos, bueno, ¿cómo se ve teatro o cómo surge eso? Bueno, ¿cómo salimos de la sala teatral y nos encontramos en el espacio al aire libre? Que era uno de los primeros desafíos cuando teníamos que volver a las salas. Entonces la propuesta surge un poco de eso, decir, bueno, ¿cómo hacemos teatro hoy? Y, bueno, en el espacio al aire libre, manteniendo el distanciamiento social, bueno, ¿cómo hacemos con los sonoros? Y todas esas preguntas nos llevaron a diseñar totalmente contagiados por otras experiencias esta propuesta. Daniel y Pablo, les agradezco la visita y ojalá que sea todo un éxito este segundo corredor del Teatro del Litoral que va a tener lugar próximamente en Paraná. Gracias por la visita. Y todas las actividades son a la gorra. Sí, no es importante. Un detalle importante. Gracias. Gracias por estar. Gracias a vos. Han pasado 33 minutos de la hora 15 como todos los días. Hacemos el pase con el colega y amigo Horacio Moglio Horacio. Buenas tardes, te vemos y escuchamos. Hola, querido Anclul, Raúl, ¿cómo estás vos? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Celebrando el día previo a la primavera? Correcto. Y usted también, porque usted es un estudiante de la vida, así que mañana estudia. Así es, nosotros los de 18, usted sabe bien que festejamos y celebramos mucho en este momento. Bueno. Los que tenemos hijos de 18 años, me refiero a eso. Está bien, está bien. Celebramos mucho con ellos, con mucha estudiantina, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos en la propuesta de hoy? Ni idea, pero algo va a salir. Tranquilo, ¿eh? Algo vamos a inventar. Está bien. Cosas que pasan. Celebro, Horacio, haberte visto con salud, como todos los días. Feliz día del estudiante. ¿Qué le inspira la primavera a usted? ¿Cómo? ¿Qué le inspira la primavera a usted? Muchas cosas, sol, calor, tomar más contacto con el aire puro, después también de la pandemia, que nos ha afectado mucho. Realmente tenemos esta oportunidad y además disfrutar la zona del paisaje de Paraná, las plazas y sobre todo el borde costero. Algo que hay que saber conocer. Bueno, está bien. Celebro haberlo visto. Yo solamente evalué lo que... No, yo lo estoy escuchando atentamente, ¿no? Porque me gustó que se halla... Se desembaló. Siga, 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 siga. Adiós. I like it. Mañana nos vemos. Se me ofende muy rápido, Uncle Raúl. Se me ofende muy rápido. Y los pajaritos, Mario Sánchez, ¿viste? Y la mariposa. Bueno...